La recupera bien Alvarado, Efraín Navarro que estaba bien ubicado para cortar juego Buena recuperación de Cetré, está picante hoy Cetré, saca el zurdazo ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Gol del poderoso, del poderoso Medellín! ¡Gol de Cetré, qué golazo! ¡Qué golazo, qué zurdazo arriba! Señoras y señores, Cetré recupera primero la pelota, intercepta Les dije, está picante hoy, se acomoda, parecía de derecho, no Derecho fue, pero con la zurda, al ángulo arriba Pero qué tienen, la culpa, las pobres arañas, Cetré Las limpió de ahí, Cetré, qué golazo 24 minutos, el Medellín tiene 1, Petrolera 0, Ricardo Henao Vaya manera de castigar, sí, vaya manera de rematarla de Cetré Picantico estaba Cetré desde que arrancó el partido Y decíamos, la función, la labor de los hombres que van por los costados Es muy importante en el Deportivo Independiente Medellín Y hay que abonar a eso el trabajo de Brian León Muñiz Que fue el primer defensor que encontró el Deportivo Independiente Medellín El atacante es el primer defensor Y eso lo hizo muy bien Brian León Muñiz Tratando de impedir la salida limpia desde el fondo del equipo adversario Y en esa salida limpia, el balón suelto lo caza Cetré El balón que no se va, cayó para Cetré Busca camino interior, Cetré metió fuerte y ganó en el pie a pie Y el balón queda allí para Loaiza Y Loaiza para Quiñones y crear el espacio por la banda Y atención con Orejuela que llegó Orejuela contra Franco, quiso cambiar Qué lindo taco, qué linda autohabitación Va, puede ser un golazo y es un golazo ¡Gol! 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 Del poderoso, del Deportivo Independiente Medellín ¡Qué poderosos goles! ¡Qué anotación! Me hizo recordar a un Fernando Redondo cambiando de dirección En el Teatro de los Sueños para un gol de Raúl ¡Qué jugada! ¡Qué cambio de dirección! ¡Y qué gran definición, señoras y señores, Orejuela! Este equipo necesitaba laterales de calidad Pues bien, observen este 8 de taco ¡Es un 8 de taco! ¡Una genialidad, una joya! ¡Un gol de museo! ¡Para enmarcar en el fútbol colombiano, Richie! Tremendo, ¿no? Tremendo taco, qué golazo La verdad, uno se queda con la imagen del gol En la virtud de Orejuela Pero hay que devolver la película Para mirar todo lo que hizo el Medellín Los componentes que tuvo el Medellín Para poder desequilibrar ese juego colectivo Ese juego de elaboración La forma como llegan a interiorizar los hombres de los extremos La forma participativa de los volantes de primera línea Lo de Luaisa, esa descarga fue tremenda Y la forma como remató, como liquidó, como inventó Fue sensacional de Luis Orejuela Para un tremendo golazo Y un Medellín que se pone dos arriba Me parece merecidamente un resultado Mucho más acorde a lo que ha pasado esta tarde Va Saldaña Le va a pegar Saldaña Quiere descontar por arriba Va arriba, arriba, arriba esa pelota Franco ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Petrolera ¡Gol! De Franco se levantó Y se lo dije Ricardo A veces las estadísticas hay que tenerlas en cuenta Hoy había alto pronóstico de gol de cabeza Sobre todo este equipo que lleva a su noveno gol de cabeza en el año Franco se levantó Y efectivamente ¡Golpe! Franco para descontar dos por uno Lo gana Medellín pero descontó Alianza Claro, calculó mejor Franco Calculó mejor Franco entre dos hombres del Deportivo Independiente Medellín Se levanta muy bien Le cambia la trayectoria de esa pelota Y sorprende Dos a uno Aquí dice Franco Ahí le devuelvo el gol Ahí quedó en paz Ahí quedó en paz Después del gol De ese dos a cero El partido se pone cerrado En la pelota quieta se equilibran muchas cargas Y aquí equilibró El equipo de la visita Y le dice a la gente ¡Hay partido! ¡Hay partido! Profe